Hola, soy César Antonio Campos y este es Festival de Viña. Voy a estar transmitiendo en vivo y en directo desde los rincones más escondidos de la Quinta Vergara. Ricky, ¿se puedo hacer solo un saludo? No, no, ya está, ya está la cámara. Estamos en el show. Podrás acceder a material exclusivo de artistas, animadores, humoristas y mucho más a través de nuestro Facebook. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Apúrate, apúrate! Nos vemos en el Festival de los Festivales.